Bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos acá en Roblox Y hoy vamos a hablar de que pasó con los promocodes de Instagram Así es porque Roblox no los sacó Así que antes de empezar me gustaría mucho que se suscriban y activen la campanita Para no perderse ningún video, promocodes, eventos y demás cosas en Roblox Bueno, como saben Roblox llegó a los 4 millones de seguidores en Instagram Y Roblox no sacó ningún promocode ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que la verdad que Roblox está esperando Para llegar a los 5 millones Yo creo que en los 5 millones sí o sí van a sacar un promocode O muchos promocodes Si no llegan a sacar promocodes cuando llegan a los 5 millones Lamentablemente no creo que saquen más promocodes de Instagram Porque si ya no sacan con 5 millones de seguidores Es que la verdad no sé qué está haciendo Roblox Así que díganme su opinión ¿Qué opinan si Roblox está esperando a llegar a los 5 millones para sacar un promocode? Yo creo que sí y ojalá sea así Así que nada, si les gustó el video se pueden suscribir para más Y de paso les recuerdo Por si no se enteraron que el avatar Iconi Generator En donde puedes crear tu propia foto de perfil se acaba de actualizar Así que si no lo jugaron el link va a estar en la descripción Ahora sí, si les gustó el video se pueden suscribir para más Y nos vemos en el próximo video There ¡Gracias!